¿Quién pensaba que iba a ganar Boca o River? River, ¿por qué es el mejor? El millonario, 2 a 0. Boca, 1 a 0. Boca, ¿por cuánto? 2 a 0. Boca, River. River tiene un muy buen equipo ahora, a diferencia de Boca, está mucho mejor. River, ¿por cuánto? 3 a 0. Para mí el empate, ¿eh? Va a estar duro el partido, pero Boca está viniendo bien en este momento. Pero va a ganar River, 2 a 1. River. ¿Por cuánto? 3 goles. No, yo no River, 2 a 0. River, 4 a 1, ¿por qué? Y no sé, yo soy independiente. Y no sé, un 0 a 0. River, papá, ¿por eso me llamo eso? Está difícil el tema, está difícil. Para mí que va a ser un 2 a 1 seguro. ¿A favor de quién? De Boca. River, por 2 a 0. Va a ganar River, 3 a 1. Va a ganar Boca, 2 a 0. Boca y River, yo soy brasileño, para merece, pero... Creo que está Boca, 1 a 0. Y creo que va a ganar Boca, ché. ¿Por cuánto? 2 a 0. Vamos a ganar. Somos hinchas de... River, de River. ¿Por cuánto? 1 a 0. Yo soy Bostera, 2 a 1. Yo creo que vamos a ganar otra vez de vuelta, como hicimos en el Bernabéu. ¿Por cuánto? Y un 2 a 1 por lo menos. Boca, 2. River, 1. Gana en local. ¿Por cuánto? No, con Alfaro es muy difícil, 1 a 0, 2 a 0. Más de eso, no. Novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo.